Y emociones sobre eso. Gracias. Gracias. Que más quiere uno de la vida, siempre lloran de felicidad. Bueno, la hora es la verdad. Sí. ¿Conocer el puntaje? Sí. Noventa. ¿Conocer el ascensor? ¿Conocer el puntaje? Acaba de entrar en la competencia de a otro nivel. Dios mío. Jesús, desafortunadamente, eso quiere decir que te quedas fuera del puntaje. Tristemente, pero Jesús, por favor, aplausos. Gracias por ver el puntaje. Gracias. ¡Es mujeres! ¡No tienes tantas mujeres en casa! Felicidades que ganaron el cariño y el respeto total de nuestro panel internacional. Dios mío, la felicidad. Por eso, mujeres bellas y talentosas merecen estar a otro nivel. Muchísimas gracias. Y a todos ustedes, su casa. Gracias por estar con nosotros aquí en Canta Contigo. Maeve, cue Gummi, ven, 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 ven. Ven a cantar conmigo. Ven a cantar conmigo. Oh, oh, oh. Ven a cantar conmigo. Ven a cantar conmigo. Canta conmigo. Oh, oh. ¡Suscríbete al canal!